¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a hacer cámaras de cepillado Vamos a empezar por la más pequeña que vamos a utilizar un tablero de contrachapado y un perfil de haya que ya veréis como lo hemos introducido aquí para poder trabajar con piezas pequeñas el mismo procedimiento pero con una cama un poco más grande y con este accesorio le hemos hecho un ángulo de 45 grados le hemos hecho un canal para poder meterlo en la defensa superior y de esta manera poder cepillar piezas con un bisel a 45 y luego vamos a utilizar un procedimiento bastante parecido solamente que vamos a hacer los 45 grados aquí para que el cepillo pueda trabajar así entonces la pieza va a quedar completamente cepillada a 45 grados veréis que entre la pieza pequeña y la pieza más grande con el accesorio de 45 grados no va a haber un paso a paso del mismo modo que con la pequeña solamente vamos a hacer la parte de 45 grados lo que sí que quiero resaltar es esta parte de aquí que es un pequeño escalón que vamos a hacer para que el cepillo no dé con su cuchilla en nuestra cama lo más importante en todas las cámaras de cepillado es que esta parte de aquí junto con el canto estén a 90 grados perfectos y esta parte de aquí la defensa con la parte donde va a apoyar nuestra pieza esté a 90 grados perfectos si tenemos eso tenemos la cama de cepillado perfecta que se está haciendo la parte de aquí que se está haciendo la parte de aquí y estábamos a hacer y estábamos a hacer la parte de aquí ¡Gracias! 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 Imaginemos que queremos escuadrar esta pieza, justo la de la testa. Nos vamos a la cama de cepillado y la ponemos para empezar a trabajar con el cepillo. Si nosotros lo hacemos directamente, corremos el riesgo que a la hora de pasar la cuchilla, esta zona de aquí, se nos desportille. Para evitar esto, vamos a dar la vuelta a la pieza, generamos un pequeño ángulo para matar esa testa. Con este ángulo generado, volvemos a darle la vuelta y ahora, todo lo que trabajemos sobre este lado, nunca va a desportillar el contrario. Es muy importante también tener el cepillo muy afilado para trabajar las testas. ¡Gracias! 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 Veréis que aquí hay dos partes que son de fresno que lo utilizamos para poder subir la pieza de contrachapado que está a 45 grados y que la cuchilla quede por encima de este nivel esto tan solo son dos defensas para que el cepillo cuando empiece a trabajar y corte siga teniendo apoyo en los dos lados ahora vamos a generar aquí un ángulo de 45 grados con la cama a 45 recordad que hemos puesto estos dos topes para que una vez pase la cuchilla a la zona de cepillado pueda seguir teniendo un apoyo también es muy importante hacer este tope de aquí abajo a todas las camas para que pueda apoyar en el borde de nuestro banco de trabajo vamos a hacer un pequeño bisel no lo vamos a hacer entero pero vamos a ver cómo se haría aquí tenemos el bisel que ya empieza a generarse a 45 grados esto para hacer marcos o para hacer algún tipo de moldura puede venir muy bien y el síntoma de que está muy afilado el cepillo estas virutas que parecen de chocolate que nos indica que hay realmente buen filo y por qué suena así cuando trabajamos sobre la cama pues porque nos puede faltar aquí lubricante en la parte de abajo del cepillo si ponemos lubricante aquí o un tipo de cera o un lubricante por ejemplo un multilubricante de saudal nos podría valer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!